La ruta semi vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado Que llegaría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada Yo no lo merezco Vos no me tengas piedad Pero no tengo 더 Conrecht Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio A China Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No vamos Quote subir Que tengas la vida me dio Y yo A China Y yo Gracias.